Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornario, os doy la bienvenida al episodio 20 de Resonance Rise La serie survival con mods No sé por qué está esto ahora, what? Se ve, mirad los corazones y la armadura y tal, se ve más oscuro Más claro, más oscuro, más claro, más oscuro, más claro Hmm, no sé Bueno, estamos donde, bueno, estamos donde lo dejamos No, he estado haciendo algunas cosillas fuera de cámara, concretamente Picard Ya estáis viendo el pedazo de habitación que ha salido Está mirando un poquito el tema de... Del Blood Magic, vale? Porque realmente no tengo ni idea de cómo va Y... Tiene un montón de cosas, vale? Un montón Pero lo primero que vamos a hacer es ampliar esto a nivel 2 Y como estáis viendo, estáis viendo la pedazo de habitación que hay aquí, vale? Es porque el altar se va haciendo cada vez más grande a medida que lo vamos subiendo de nivel O de tier Y llega un momento en que ocupa 23x23 Un cuadrado de 23x23 es una burrada, vale? Pero bueno, lo primero que voy a hacer es quitarlo de aquí Porque estaba... Lo habían puesto aquí de manera provisional Como ya dije en los comentarios Como ya respondí a los comentarios que me pusisteis Y lo que vamos a hacer es, pues, simplemente subirlo de nivel Ahora está vacío, vale? Lo veis aquí que pone Current LP Que eso es... No sé lo que es LP Vale? Pero bueno Si me agacho y le doy con el botón derecho aquí Pues... Hacemos lo de... Lo de siempre Eh... Tengo que decir que antes me he muerto Porque no estaba mirando... No estaba mirando mucho la vida y tal Y... Y me he muerto Eh... Si te mueres Te pone un debuffo que se llama Soul Frey Que lo que te hace es que si... Si sigue pinchándote con la... Con la daga esta No añades... Eh... Sangre o... O esencia o lo que lo queráis llamar Al altar durante 3 minutos y medio O creo que son 4 minutos Para que la gente pues no abuse de... De... De eso Entonces lo primero que vamos a hacer Como decía es subir el altar de nivel O subirlo de tier A tier 2 Vamos a coger Para eso Pues... Aprovecho para coger las Aure Berry Porque... Porque si Vamos a coger Eh... Cobblestone Y la vamos a fundir Para hacer piedra lisa Un stack Dos stack Tres stack Por si acaso Porque vamos a necesitar un montón de... De piedra Así que Esto por aquí Mmm... Vale me la está cociendo perfectamente Es un gustazo Eh... Tener el... El... El esto La... 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 Es que se llama Factory Elite Factory La fábrica Fábrica es Factory Bueno es factoría Pero... Pero le decimos fábrica Para porque suena mejor Y... Eh... Aquí estáis viendo Si os habéis fijado antes Tengo el Division Sigil El Sigil Es que Sigil Es como un sello de división Vale que está inactivo Ahora después haremos el ritual ¿Por qué? Porque quiero la Cursed Earth Que se hace... Que se consigue Cuando haces el ritual Ahora después tendremos que hacerme Bueno Tendremos que hacernos No me voy a encantar la pala Ya que estoy aquí Vale en un momentito Voy a ponerle Toque de seda A la pala Porque no sé si la Cursed Earth Se puede coger con una pala normal O si necesitamos Toque de seda Así que yo se lo pongo Y eso que no... Y eficiencia también Para llevarnos la... La... Máxima... La máxima posible Eh... ¿Cuánto cuesta el encantamiento? 34 Me quedo a... Que justo Que justo No me gusta tener cero nivel Bueno, da lo mismo realmente Vamos a coger Vamos a coger esto por aquí Uno, dos y tres Venga, por ejemplo Y ahora hacemos ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Se llama... Blood Magic Pero yo quiero... Eh... Esto de aquí ¿Vale? Blood Blood Rune Que es la runa de sangre Perdón Que esto es la base ¿Vale? Sobre lo que después podemos construir Pues esto Runa de velocidad Runa de eficiencia Runa del sacrificio Del autosacrificio Blau 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 Y esperad un momentito Porque ahora mismo Creo que sí Creo que es Blood Rune ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí, es esta Esta Es esta Vale, necesitamos ¿Veis? Necesitamos dos Blank Slate El orbe Y... Eh... Piedra Y nos da Pues una de estas ¿En serio? ¿Y esto? Uh... ¿Mola? ¿Mola eso? ¿Mola eso? Bueno Pues como decía Vamos a ver Tenemos aquí Las Slate Tenemos este Y tenemos el orbe Así que vamos a ponernos A craftear Aquí Tranquilamente Cogemos el orbe Y lo ponemos aquí Cogemos este Y lo ponemos aquí Y ahora cogemos esto Y lo ponemos aquí Solamente me hacía Me falta un stack Estupendo Runa de esta Y ahora vamos a ver Si esto funciona Porque quiero hacerme El... El orbe ¿Vale? De tier 2 Una vez que hagamos el... Eh... El altar de tier 2 También Vamos a ver Eh... Picamos alrededor de esto Y para pasar el altar A tier 2 Pues simplemente necesitamos Lo que os había dicho Las 8 runas de sangre ¿Vale? Que son estas de aquí Y hacemos Un anillo Alrededor del altar Eh... Un bloque más abajo Este de aquí Da lo mismo ¿Vale? No tiene que ser runa Así que hacemos así Hacemos así A ver por aquí Y por aquí ¿Vale? Se supone que esto ya tiene que ser Tier 2 Y efectivamente ahí lo pone ¿Veis? Tier 2 Y... Brr... 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 Creo que ya está Así que voy a ponerme aquí Y voy a llenarlo un poquitito A ver si no me muero ¿Vale? Y a ver ahora ¿Qué es lo que quiero? El orbe del aprendiz Que es... Necesito aquí Eh... 5.000 de... Esencia Y una esmeralda Como de momento No tengo Tal ¿Vale? Voy a poner esto No, de hecho voy a poner una antorcha Y mejor ¿Vale? Eh... Tengo 2.800 Vale, voy a dejarlo así ¿Y qué es lo que voy a hacer mientras? Pues mientras Voy a ir a hacer El... El tema Que te quema ¿No? No Voy a hacer el... El ritual ¿Vale? Para el ritual necesito El ritual de activación del sigilo Para que nos dé la tierra Mientras se me va recuperando la vida Y... Y tal y cual Así que Lo que os decía Necesito Una mesa de encantamiento Que aquí tengo 4 Exactamente Tengo una ¿Vale? Eh... Redstone Necesito un poquito más Que tendré por algún lado Seguro Eh... No lo sé Bueno, un golden glass Esto sí Ahora veréis para qué Y... Mirad Es que tengo un montón de sigilo De esta división O sea que Ya... Ya veis que Eh... Creía que tenía más redstone Por aquí Seguramente tendré por aquí Algún lado ¿No? Soy súper eficiente Ya lo había guardado todo Esto es estupendo Pues vamos a coger un poquito más Y ya está Necesito... 8 De redstone Si no recuerdo mal Así que 1, 2 y 3 ¿Vale? Eh... Creo que ya está Creo que con esto Ya tenemos todo Así que Vale Vamos a coger Nuestro Lazo Y vamos a Atrapar Una vaca Eh... Tú Misma Vale Y ahora ¿Dónde puedo hacer esto? Lo voy a hacer A... A... Eh... Eh... No ¿Qué es esto? No A ver Vale Vale pues El F6 Es para Automáticamente Subirlo A Twitch ¿Vale? Yo como no Hago directo Ni tengo cuenta de Twitch Ni nada de nada Pues así un fallito Punto Ya sabéis Que le quería dar El F7 Para quitar Todas las cruces Estas ¿Vale? Para que me Marcara Y bueno Vamos a ver Dice Eh... Sigilo de división Está inactivo Tienes que Tienes que hacer Eh... Bueno Realizar el Ritual de activación Agáchate y dale Al clic derecho En una mesa de encantamiento Para más detalles Perfecto Tenemos aquí La mesa de encantamiento La ponemos Cogemos esto Y... Ta-ta-ta Y ahora me dice Lo que no tiene Dice No tiene Ah, vale, vale Dice No tiene Círculo de Redstone Que es lo que os decía De la Redstone ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 Creo que es así Vale ¿Qué más? Eh... Eso significa Que no puede No tiene que estar Iluminado Creo No sé si va así Vale Y es que tiene Vale, vale, vale Outside source Me imagino que será El sol Que tiene que ser Por la noche Ah, vale Pues mirad Mientras esto Mientras hace de noche Pues vamos a seguir Haciendo el tema Que te quema Del Del ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Eh... Altar De Cosa Taka Y a comer A ver Eh... 1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6 Voy a ponerle un par más Y este Vale Voy a por una esmeralda Y lo he hecho ahí Aunque es que no sé Porque a mí me extrañaba Yo quería que Esto Si lo echaba Aquí ¡No! Me pasó exactamente Lo mismo antes Tío ¿What? ¿En serio? ¡Ostras! ¿Por qué rompí la cama? Pues yo lo siento mucho Pero esto lo voy a hacer En plan A lo... A lo chungo, ¿eh? Me voy a teletransportar Porque no puedo No 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 Me niego Teleport No ¿Sabéis? No Yo no hago esto normalmente Pero... A ver Hace un fallo Estoy grabando Y no voy a estar Haciendo cortes y tal Así que... ¡Ah! ¡Qué coraje me da estas cosas! Bueno, pues os lo digo Mira, el base Solfrid Cuatro minutos y medio En el que no puedo ¡Ah! ¡Qué coraje, tío! ¡Qué coraje! Tened cuidado Cuando caes estas cosas Porque... Bueno, ya sabéis Lo que os puede pasar ¡Qué coraje, tío! ¡Qué coraje! Bueno ¡Ay! Me da un montón de coraje Porque los fallos Estos estúpidos ¿Vale? Si fuera una cosa Que he dicho Oh, me ha matado Un bicho por... Yo qué sé Pero es que Cuando me pasan Estas cosas Tengo 3200 Y si lo doy aquí 3400 Vale, lo que no puedo es... ¿Qué? Pues no puedo Echarse al altar No entiendo muy bien esto Pero bueno Vale, vamos a ver Es demasiado pronto Vale Vamos a esperar Un poquito más O... Es que no sé Cuando... Bueno, vamos a ver Vamos a ver Ay, qué coraje, tío Me está dando un montón De coraje eso Me está dando un montón De coraje Vale, voy a hacer una cosa Y es... Eh... Un momentito Ahora vengo Porque quiero hacer... Quiero cambiar una cosa Así que ahora vengo Vale, ya está Perdón Solamente es que quería cambiar Una cosa de las opciones De... De la... ¿Cómo se llama esto? De la... De la tarjeta gráfica ¿Vale? Porque me estaba dando Como un pequeño lag No sabía si se iba a ver En el vídeo Y tal Y no me gusta Que... Que pasen este tipo de cosas ¿Sabéis? Entonces, pues simplemente Eh... Eh... Pausado Parado O lo que queráis En Minecraft Eh... Toquetear un poquito La tarjeta gráfica Y... A ver si va mejor Es que... Pasa una cosa Y es que el... Eh... No sé por qué Eh... La... La tarjeta... No sé si en la tarjeta gráfica O la placa base O uno de los drivers Se me actualiza como... No sé Como dos veces al día Una cosa así Es una burrada Vale, ya está en esto Vale De momento solamente falta Esperar a que se haga De noche Y como os decía Eh... Eso pues Se me actualiza muchísimo No entiendo por qué La gente de... De la... No sé si es... Gigabyte O... O la placa La placa base es Asrock Que no sé bien esto Se tiene que aburrir muchísimo Para estar actualizando Pues eso Dos veces al día Cosas así Chiquillo No seas tonto Actualiza una vez Cada semana Por ejemplo Vale Y ya está Y haces una actualización grande No a cada momento No sé No sé Lo veo un poco tonto Pero bueno Tier 2 Current LP Tal Bueno pues Que narices Mientras tanto Voy a echarle aquí La esmeralda Y eso que me ahorro ¿No? A ver No Ah bueno Sí No pasa nada Eh... Bueno No sé por qué Hace clic a dos veces O porque yo soy súper rápido Con el click O no sé Bueno Vamos a ver Esto lo he hecho ahí Vale Veis que está Consumiéndose el LP Que el let's play No No Imbécil No Tío En serio ¿Qué me pasa hoy? Me acuerdo Después tengo que empezar De nuevo ¿Qué soy? Ah Madre mía Y mi pala Voy a ponerle aquí La pala Porque es que ya Lo que me faltaba Voy a quitar todo esto Por aquí Vale Hoy Hoy no es mi Hoy no es mi día Desde luego A ver Too early Too early Too early Too early Yo creo que ya Debería estar esto ¿Eh? Tiene que ser A medianoche Vale Pero si Si ya es casi Medianoche ¿No? ¿O cómo? ¿Cómo va esto? ¿What? Too early Como me pongo Ahora después Too late Me voy a cabrear Un montón ¿Eh? Para el form De sacrifaz Vale Pongo la vaca Eh Ah, vale Lo tengo que matar Vale, vale, vale Ah, no te mueres Vaca Vale, vale, vale Ya está Ya está Ya está Jeje No No, 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 no No Vale Picar rápido Picar rápido Picar rápido ¿Me cachis En la mar Saladita? ¿Por qué? What? Vale No quiero que se tienda Ay, que me quemo ¿En serio, tío? Vale, 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 vale Ha salido perfecto De hecho ha salido mucho mejor De lo que me imaginaba Que iba a salir Me pensaba que me iba a costar Más trabajo O que iba a ser mucho más Fail Pero Bueno Nice 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 Ahora tengo que tener cuidado De que no se Tienda A ninguna Zona ¿Vale? Porque si esto se empieza a extender La podemos liar Bastante Porque lo he hecho Lo he hecho Cerca de la base Que a lo mejor No debería haberlo hecho Tan cerca de la base Pero bueno Tampoco quería Tampoco quería Pues eso Complicarme mucho La vida Venga ya, hombre Tanto fuego Tanto fuego Copón Vale Venga Uno más Por aquí Oh Tarda un montón En quitar Esta Tierra Tío A ver Bien Aquí Aquí ¿En serio? ¿Pero se está reproduciendo O qué? A ver No, no No se está reproduciendo Más ¿No? No Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto 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 Bueno Me he cargado La zona un poquito Pero no pasa nada No pasa nada Ya está Ya está toda la Cosa de esta ¿No? A ver si no se ha quedado Por aquí No Por aquí está bien Por aquí está bien Un antorchito Que tiene por aquí Y esto ya está activo ¿Veis? Y el número de usos Que quedan Son 256 Perfecto O sea que lo puedo usar 256 veces Y ya está Vale, voy a coger Todo esto de aquí Pues Vale En principio Esto ya está Finiquitado Podría volver a usar Otro ritual Para conseguir Más tierra Y tal Pero En principio No me hace falta Así que Vámonos para la base Ahora sí Vamos a hacer El Mira que guay Está la sala Del Witchery Tengo que seguir Con el Witchery Pero es que Os tengo que decir Que he estado Un poco Bastante Bastante flojo Últimamente Si he dicho Dos veces Bastante Volviendo a los Malos hábitos El problema El problema es que Que no sé Muy bien Tengo que ponerme A ver Wikis Y tal De 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 los mods Y tal Porque han actualizado Muchísimas cosas Y del Witchery No sé No sé cómo va De momento Ya lo sabré No os preocupéis Don't worry Y Y eso A ver Así Y ahora Hecho esto Aquí No Aquí Y no lo toco No lo toco Vale Las manitas quietas Baja el El LP Tarda un montón En realidad Tío Yo creo que Le deberían hacerlo Un poquito más rápido Porque Ahora que Solamente Son 5000 De LP Bueno Te puedes permitir Pues eso Estar 10 segundos 15 segundos Pero Cuando sea en plan El Orbe Del Archimago Y no sé qué Y no sé cuánto Que a lo mejor Son 100.000 Que te quedas aquí 5 horas esperando O qué No sé Vale que sí Que lo puedes poner ahí Y te vas Y ya está Pero Yo qué sé A mí me gustan las cosas Pues eso Rápida Ya Ya Y no Y no así A ver Y es que tampoco Estoy tentado a darle Con la mano A esto Pero es que si le doy Pues se lía Muchísimo Venga Ahí estamos Perfecto Ahora sí Vale Tenemos el hombre Uy el hombre El orbe del aprendiz Lo primero que hacemos Lo linkeamos Ya está ¿Veis? Le tenemos que dar Clic derecho Al 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 orbe ¿Vale? Nos quita un poquito De vida Y Y ya se nos queda Linkeado Entonces si yo ahora mismo Pues hago así No, espérate Espera, espera Si hago así ¿No? Exactamente Exactamente Vale Pues a ver ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues podemos hacer Lo que quiero es Esto de aquí Las dagas del sacrificio Que se hace Perfecto Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Puede causar Un mal día Vale Es una espada de hierro Normal y corriente Vale Y Una espada de hierro Normal y corriente Que la metemos aquí Con Vale, con 3000 De De Esto Vamos a hacer Una espadita de hierro Que creo que Tengo No sé si tengo Madera O algo Por aquí No Esto de aquí No Vale Voy a tener Tengo la madera En otro lado Voy a coger Dos de hierro Que tengo aquí Uno y dos Y Vale, sí Tengo madera aquí A ver Perfecto Ajá Es que me encanta Esto Me gusta esto Un montón Tengo que decorarla Tengo que hacer Es que tengo que hacer Un montón de cosas Y Es que al final Estoy en los mismos Tengo que hacer Un montón de cosas No tengo tiempo Quiero hacer más cosas Quiero que Pues enseñaros Un montón de cosas Que después No puedo hacer Y se me va acumulando El trabajo Se me va acumulando El trabajo Y al final Pues Pasa lo de siempre Que Digo Venga Tengo que hacer esto No puedo Porque tengo que hacer No sé cuánto Procrastino Etcétera 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 A ver Aquí tenemos ya What No me digas Que lo he hecho No lo he hecho bien Ay Es que Creo que hay una manera Vale Creo que hay una manera De De transmitir Dio De De echarle El A ver Si puedo Si pongo el El orbe Aquí No lo que hace Es que No pero A ver si era Había alguna manera No Con una palanca No sé No sé cómo iba Pero Sé que había Creo que Estoy casi seguro Que había alguna manera De 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 que De que ¿Cómo se dice? De que la Esencia que yo tengo Se transmitiera Al altar Pero no sé cómo No sé cómo Tendré que mirarlo Es que es lo que os digo Vale Vale Ya tiene sangre Aquí Que es lo que os digo Que no sé muy bien Cómo va el Blood Magic Es un mod Muy amplio Y es un poquito Complejo Por lo menos Complejo Ningún mod Es realmente Complejo Tiene muchas cosas Y claro Al final Pues dices tú Es que no sé cómo va Es que no sé Lo miras Y al final Te resulta muy fácil Pero claro Como yo Es lo que os estoy diciendo No tengo mucho tiempo Para poder mirar las cosas Ni Esto pues Pues así estoy Así estoy Como siempre Que voy con Con el tiempo Justo y tal Vamos a ver Aquí tenemos ya Dos mil Y tengo Doscientos Cuatrocientos Seiscientos Ochocientos Vale Perfecto Perfecto Entonces cojo Mi espadita Y la pongo aquí Y con esto Ya se supone Que tengo que tener La daga del sacrificio Entonces una vez Que tenga la daga Perdonad Madre mía Ya tengo Vale no Se está cargando Tengo la daga del sacrificio ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer arriba Con la Con esto Con la tierra Maldita Vale Suena Suena súper épico La tierra maldita Voy a hacer Una Una zona de spawneon De mobs Vale Y entonces Lo que voy a hacer Ahora después Necesitaré cartelito Lo pondré aquí Para que los mobs Caigan Encima de De esto Vale Bueno Que caigan más o menos aquí Y A ver Eh ¿Cómo lo hago esto? Voy a quitarme esto Por si acaso Vale Son dos Tres Cuatro Sí Así creo yo Que está bien Así creo yo Que está bien Vale Voy a coger Unas cuantas Antorchas Para hacer Vale Y Y vamos a Vamos a darle Cañita a esto Y Aquí tengo Muchos Suficientes Sí suficiente Tampoco quiero que sea Una zona muy grande De spawneo Porque después Si no Se me No quiero que haya Muchas entidades En la base ¿Sabéis? Después Esto es la Como digo yo Esto es la Solución Básica O el Lo más normal Yo lo que haría Normalmente ¿Vale? Sería ponerle Un spawner Un spawner De estos automáticos Que se controlan Con restos ¿Vale? Con un botoncito Tal y cual Pero Pero bueno Como tampoco Tenemos ahora mismo Muchas opciones ¿Vale? Pues Y tampoco quiero estar Poniéndome ahora A buscar por el mundo Y tal y igual Y Pues mira Es una opción Nueva esta Es la de usar La tierra maldita Así que Vamos a ver Eh ¿Cómo de grande Lo quiero hacer? No tengo ni idea A lo mejor Lo puedo hacer de De Nueve por nueve Creo que son Una buena dimensión Entonces serían Cuatro A cada A cada lado Ahora hay un problemilla Es que creo que Lo voy a tener que hacer A lo mejor Lo voy a tener que hacer Más Más grande De nueve Y os diréis ¿Por qué? Porque no quiero que Spawnen arañas ¿Vale? Entonces Para que no Spawnen arañas Lo primero Tengo que quitar esto De aquí Lo primero que se tiene que hacer Es ponerle algunas losas Y tal Entonces Ni en enderman Por eso lo estoy haciendo De dos de alto Entonces Entonces Voy a quitar Voy a quitarme la Así Reparada Lo mismo Total La puedo reparar Infinitamente Para que no Spawnen las arañas Tengo que poner losas Pero Realmente ¿Cómo lo hago? Porque las arañas Necesitan cuatro bloques Para spawnear Entonces No sé Ahora mismo estoy Dudando Cómo hacerlo O si dejo que spawnear arañas Yo es que creo que Sería mejor Que no spawnear a las arañas Pero claro Si le voy a estar quitando Mucho Muchas ¿Cómo se dice? Muchas Losas O muchas zonas De spawneo Simplemente Para que no spawnee un mob Que me da un poco más igual Cuatro Tenemos tres Vale Una, dos, tres Pues no sé No sé Creo que voy a ir a por losas ahora Pero no sé muy bien Cómo Cómo lo haré También porque A ver Ahora tengo que hacer La cuadrícula y tal Que no sé muy bien Cómo Cómo Eso va a ser ahí Probando Y si va bien Y si no Pues nada Pero bueno A ver Voy a coger Unas Cuantas Seis Seis Y dieciocho Sí, con estas Creo que tengo suficientes Creo Vamos, supongo que sí Pero por si acaso Y ahora Esto Bueno, ahora Una vez que ya me Lo haya montado esto Pues A ver Lo primero de todo Es iluminar Porque no quiero Que se me Fastidie Nada ¿Vale? Así que Vamos a ver Quito toda la tierra Sí que va rápido esto Sí La pala Con eficiencia 5 Como no para no ir rápido ¿Sabéis? Madre mía Ah, y necesito también Un cartel Sí, ¿no? Un cartel Por si acaso Es por un cartel Por si acaso Un cartel Que es Un palo Uf Como tengo ya esto Tengo el inventario lleno de caca One more time Vamos a ver Que puedo Esto por aquí Estos dos Y esto Vamos a hacer Nuestro cartelito Así Bueno, me van a salir Tres carteles Pero Da lo mismo No sé por qué he cogido Dos palos A ver Ahora Voy a poner Es que Os imagináis Que se me No, no creo No, porque necesita La parte de arriba Para spawnear Pero bueno Digo, a ver si se me va A transformar esta tierra También en tierra Maldita Maldita Vale A ver Un cartel Aquí Da lo mismo No No, no Lo he puesto Lo he puesto Muy pronto No hacía falta Vale Vamos a quitar Eso Todo esto Quitamos todo esto Aquí Esto de lo mismo Que esté decorado Obviamente no lo voy a decorar ¿Sabes? Porque Total Va a que spawne los bichos ¿Sabes? Pues Pues como que no Así que Venga Una cosita rápida Yo la verdad Es que espero Que esto funcione Porque si no Pues nada Tendré que desarmarlo Y volver A empezar de nuevo Yo creo que si Me da ¿No? No, no me va a dar Pero bueno Está bastante chula Si no fuera porque Te puedes quemar Y tal Cuando te pones encima Hay que spawnear bichos Obviamente El material Está muy guay Para usarlo En plan Como moqueta ¿Sabéis lo que os digo? Está muy chulo Y esto se supone Que Incrementa El ratio De spawneo Un montón Ahora si Pongo el cartelito Aquí Y No te quemes No te quemes Y decía Que se extendía ¿Vale? Así que Vamos a ver Quito esto Quito esto Lo No Me ha salido Súper bien Lo he hecho muy mal Tíos Pero lo Súper mal Lo he hecho ¿Sabéis por qué? ¿No? Ah No he puesto las Esto va a ser un fail Esto va a ser un fail ¿Hay algo o qué? Me parece que la he liado muchísimo A ver Joder Lo ¿Qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio Tío Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Vale Vale Pues ¿Qué voy a hacer? Pues mirad Voy a cortar aquí el episodio ¿Vale? Voy a Voy a dejarlo ya Voy a Enterarme bien Cómo se hace esto Y Y para el Para el siguiente capítulo Pues Os enseñaré cómo se hace Bien hecho ¿Vale? Aquí Ay madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Pues Espero que os haya gustado este episodio Aunque haya tenido un montón de fail Si os ha gustado ya sabéis Comentad lo que queráis Que os consideréis oportuno En los comentarios Que para eso están Dale un like Que siempre ayuda Y como siempre Nos veremos en el próximo vídeo Hasta luego